Es prácticamente agua del dulce. Digo esto porque está muy acotada la cantidad de agua y el agua que hoy está llegando no es suficiente para atender fundamentalmente los departamentos, en este caso de 9 de julio. Y por otro lado, tanto en Vera como en la parte central de Obligado, esta lluvia ha recompuesto un poco, bueno, los charcos, las represas, diría que va a cargar algo el perfil, pero nosotros lo que queremos es adelantarnos las situaciones que pueden ocurrir en enero. Si en enero la cosa empeora, por lo menos decir, bueno, tenemos esto, tenemos este sistema, tenemos estos pozos, tenemos esta forma de poder resolver y llegar a todos los productores. Eso por un lado. Y por otro lado, se están haciendo, acabo de hablar con Juan Jovailo hace 10 minutos para que acelere todo lo que es la parte iniciativa de los fondos de emergencia que tienen que llegar a la provincia y que entre una cosa y la otra son como mil millones de pesos, que la idea justamente es bajarlo a través de las asociaciones para el desarrollo como se hizo con los anteriores fondos. Eso va a ser crédito a tasa cero de hasta 500 mil pesos para capital de trabajo. Ahí ya tenemos casi 600 productores anotados en este caso y después Fabricio Medina está trabajando con todos los pequeños, no sé dónde está Fabricio, por acá de andar, que son alrededor de mil que ya se han anotado, son aquellos más pequeños a los cuales vamos a llegar con 100 mil pesos por productor. Ahí ya tenemos entre una cosa y la otra una inversión con fondos provinciales de alrededor de 350 millones de pesos. Así que bueno, la idea es buscarle la nación, seguir nosotros en esto, de la provincia y bueno, ir avanzando y trabajando. Yo no le pondría el nombre del comité de crisis, sino que un equipo de trabajo a los fines de poder abordar el problema es de volver a suceder en enero. ¿Dónde comenzaría? ¿Cuándo comenzaría? Perdón, ministro. Esto sería, a su entender, febrero, marzo, enero. No, ya. No, no, la idea es que quede ya, como hicimos tanto en Vera como en 9 de julio, que queda organizado el equipo de la URO. O sea, que tengamos la gente, el compromiso y la estrategia adecuada para organizar de la mejor manera los fondos y para que no quede ningún productor sin agua. Daniel, porque estamos hablando de agua, no llueve pasto, dicen la gente, pero bueno, ¿hay alguna posibilidad de conseguir algún auxilio en rollos o en lo que sea, digamos, para apoyar lo que es el tema comida? Mirá, yo te diría que eso es lo más difícil porque hoy un rollo, el que tiene no lo vende, y el que lo vende lo vende a 15.000, 20.000 pesos, es una locura. Entonces, esta lluvia, ¿qué van a permitir, Cuco? Van a permitir que, de alguna manera, los campos con esta humedad y estos calores se vayan recomponiendo en cuanto a la oferta de pasto. Yo te diría que, de mediar alguna lluvia más, así de tener una lluvia de 30, 40, en los próximos días, te diría que el tema del pasto me preocupa menos que el agua. Yo creo que el problema más grave es el agua y, fundamentalmente, los lugares que tienen que ver con la parte central de la provincia, centro-norte. Así que, bueno, vamos a tratar de agotar toda la herramienta que tengamos para resolver la situación de la gente. La idea es hoy dejar de formar también un comité de crisis. Sí, sí, tal cual. Esa es la idea. Esa es la idea.